Hola, soy Fletcher de Marta y vamos a empezar de frente con el tema de fracciones. Primero, tenemos que definir qué es una fracción. Nosotros conocemos a los números como si fuera un elemento cualquiera. Imagínate un pastel. Yo tengo el pastel. Lo divido en varios elementos y lo estoy fraccionando. Cada uno de estos elementos son fracciones. Y si yo las junto, puedo tener distintos tipos de fracciones. Recuerda que las fracciones tienen dos elementos. El numerador y el denominador. El numerador es el número que se encuentra encima. Y el denominador es el número que se encuentra debajo. Ahora vamos a aprender a operar con fracciones. Vamos a utilizar las operaciones que nosotros conocemos. Suma, resta, multiplicación y división. Suma de fracciones. Antes de sumar, tenemos que saber que hay dos tipos de fracciones. Las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son las fracciones que tienen el mismo denominador. Quiere decir que el denominador es el mismo número. Para sumar estas fracciones homogéneas es muy sencilla. El denominador se conserva y simplemente sumo los numeradores. Para resolver fracciones homogéneas lo que podemos hacer es el método de la carita feliz. El método de la carita feliz me indica que yo voy a tener que multiplicar los números tal cual como estoy relacionándolos en esta forma. Eso quiere decir que si por ejemplo yo tuviera este ejercicio, tendría que multiplicar de esta forma. Y luego simplemente terminaría de operar las fracciones. La resta de fracciones es exactamente igual a la suma. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos fracciones homogéneas, tendría que hacer este procedimiento. Ahora toca multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Veamos un pequeño ejemplo. Ahora trabajemos con la división de fracciones. Para realizar una división de fracciones no es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer es invertir la segunda fracción y luego cambiaríamos el signo de división por el de multiplicación. Y volvemos a realizar los pasos anteriores. Así que terminaríamos realizando la multiplicación de fracciones, ¿cierto? Numerador con numerador, denominador con denominador. Así que no hay que complicarnos mucho cuando nosotros vamos a operar las fracciones. Hay que ver unos pequeños ejemplos para que nos quede más claro. Suma de fracciones. Multiplicación de fracciones. ¿Qué tal ahora con una división de fracciones? Ahora te toca a ti. Recuerda que nosotros tenemos material en la página para que puedas descargar y practicar los ejercicios. Eso es todo por la clase de hoy. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. ¡Chao!